Yo no te voy a mentir, claro que me encuentro ya mejor sin ti Mi vida infeliz me la estaba volviendo ya de hace tiempo Claro me arrepiento de haber desperdiciado todos esos momentos Esta mierda estaba muy lejos de volverse cuento Si supieras todo lo que siento estaría vuelta loca Ya nada provoca geniciel, déjate de ser lo que yo creía Esa belleza te cubre bien toda tu hipocresía Me repetías que tú me querías mientras me sentías Y el otro día bien sabías que estarías al lado de otro Vaya que descaro pero ni nosotros Que nos comparan con los perros llegamos a tanto Ni con ese llanto me vas a convencer, eres cosa del ayer Si volviera yo a nacer le pediría a Cristo No volver a cometer ese mismo error Entregar mi corazón ya de nada sirve que pidas perdón Ahora lo que busco siento droga, claro con condón Ya no hay razón para guardarte algo de respeto Cuando quieras ven y te lo meto Así de fácil y sin compromiso Así de fácil y sin compromiso Y es que se extinguieron sentimientos que sentía Aquel amor de años que por ti mami tenía Se acabó el dolor, ya mandé a borrar tus recuerdos y tu olor No vale la pena y yo que me enredaba en lo lindo de tu cadera Creí en tus mentiras cuando mami me decía Que en la buena y en la mala conmigo firme estaría Fuiste como el resto de las demás Pero así como te amaba nadie lo podría igualar Me rompiste el corazón en mil pedazos Y yo confiando en mis pasos Me doy cuenta que si me fuiste un fracaso Te maldigo por el resto de la vida Que no encuentres ni la luz a tu partida Que se acaben las salidas Que en la noche tengas deseo suicida Hoy tu alma está perdida Pero tienes que aceptar Fuiste malagradecida No hay vuelta para atrás Y lamento que no vivirá en paz Es muy bien que te recuerdas Tu comportamiento Mierda cada beso que me daba Ojalá se te devuelva Sigo quemando más hierba Hundido en mi loquera Pa' que nadie me lastime Voy viviendo a mi manera Bien los cortes de la mente Y si sufres Si monse es lo que se siente Dejen bitch La neta que simon Con tu actitud Con tus ondas a media Con tu amor fingido Me jodiste el corazón Espero no encontrarte ni hoy Ni mañana Y es que simon Siempre fui derecho contigo Y a ti eso jamás te importó Me suplicabas que solo a ti te adorara Y míranos ahora Ya no somos nada Y guachanos ahora Cada quien está por su camino Tal vez solo fue cosa del destino Tal vez ni tú ni yo tuvimos cuenta De que nuestra relación Llegará al punto de la separación Pero ambos tomamos esta decisión Y simon tal vez tenga razón Soy demasiado débil Para separar que nos perdimos Pero creo que hoy pongo punto y final Que te vaya bien Descansa en paz Hasta siempre Es el Loki El Poemio 420 Los Clandestinos 2C3 El Poemio 420